Hola, te presento el curso álgebra y funciones del segundo semestre de la licenciatura en enseñanza y aprendizaje de las matemáticas en educación secundaria del plan de estudios 2018, perteneciente al trayecto formativo formación para la enseñanza y el aprendizaje. Este curso tiene carácter obligatorio, con cuatro horas semanales, conformando un total de 72 horas por semestre y 4.5 créditos del programa de estudios. En este curso hay que desarrollar tanto la parte mecánica como la conceptual. El futuro profesorado fortalecerá los conocimientos previamente aprendidos para abordar el estudio de conceptos y procedimientos algebraicos que usarán y recrearán en el marco de la resolución de problemas. En el curso se desarrolla también el concepto de función racional y refleja en su secuencia la concepción que se adopta para proponer el estudio del álgebra como objeto de aprendizaje para su enseñanza. Los propósitos del curso son que el futuro docente consolide los procesos de lectura, construcción y análisis de funciones a través del desarrollo de técnicas y procedimientos que le permitan validar relaciones algebraicas y funcionales en la solución de problemas. Adquiera gusto por los retos que ofrecen los problemas algebraicos a partir de escuchar y analizar los argumentos de sus compañeros en su propia construcción para la elaboración de conjeturas. Y finalmente, reconozca los procesos de enseñanza y aprendizaje que tienen lugar en las aulas de la formación inicial a través de la reflexión de sus propios procesos de aprendizaje y de los procesos de la enseñanza del docente para identificar el posible impacto en el desarrollo de los aprendizajes en la educación obligatoria. Las competencias del perfil de egreso a las que contribuye este curso son tres. Uno, las competencias genéricas. Dos, las competencias profesionales. Y tres, las competencias disciplinares. Las primeras se refieren al aprendizaje autónomo, iniciativa para autorregularse y fortalecer el desarrollo personal, así como el uso de las tecnologías de la información y la comunicación de manera crítica. Las segundas consideran los procesos de aprendizaje para favorecer el desarrollo cognitivo y socioemocional, así como la integración de recursos de la investigación educativa para enriquecer la práctica profesional e interés por el conocimiento, la ciencia y la mejora de la educación. Por último, las terceras nos hablan del dominio y el manejo de los contenidos matemáticos, las particularidades del álgebra y su articulación con otras ramas y disciplinas. Este curso se organiza en tres unidades de aprendizaje. La unidad número uno, que lleva como tema funciones polinomiales. La unidad número dos, que se titula teorema fundamental del álgebra y la unidad número tres, que corresponde a gráficas de funciones. La modalidad que se propone para el abordaje de este curso es el seminario-taller, lo que implica diseñar y proponer problemas algebraicos desafiantes en diferentes contextos, tanto de la vida real como matemáticos. Se propone el trabajo con modelos geométricos para las representaciones algebraicas. Esto permitirá la generalización de procedimientos, identificación de regularidades en comportamientos gráficos y analíticos de funciones y su relación entre ellos. La gestión pedagógica en el Aouda debe propiciar el trabajo colaborativo, la formación de grupos de discusión heterogéneos, vigilar el respeto a las participaciones, depositar la confianza en la actividad del estudiantado y ofrecer la posibilidad de escucha entre toda la comunidad estudiantil, así como el análisis de argumentos y resultados del resto de las y los compañeros. El curso comparte el enfoque centrado en el aprendizaje, cuya concepción constructivista y sociocultural del aprendizaje y la enseñanza implica un proceso activo y consciente en la construcción de significados y la atribución de sentido a los contenidos y experiencias previas de los estudiantes. Asimismo, el enfoque metodológico de los procesos de enseñanza y aprendizaje en las matemáticas es la construcción de eventos de aprendizaje cuyo núcleo es el aprendizaje basado en problemas o ABP. Las sugerencias de evaluación que se dan para este curso, como se sugiere en el plan de estudios, consisten en un proceso de recolección de evidencias sobre un desempeño competente del estudiante con la intención de construir y emitir juicios de valor a partir de su comparación con un marco de referencia constituido por las competencias, sus unidades o elementos y los criterios de evaluación, así como los productos obtenidos como son el portafolio de evidencias físico y electrónico, los exámenes y los documentos escritos. El curso tiene un carácter flexible, de ahí que las evidencias de aprendizaje se constituyan no sólo en el producto tangible del trabajo que se realiza, sino particularmente en el logro de una competencia que articula sus tres esferas, conocimientos, destrezas y actitudes. A continuación, te presento la bibliografía del curso. Hola de nuevo, una vez que revisaste los contenidos que conforman cada una de las unidades de aprendizaje del curso, te voy a dar una explicación personal del mismo. Como todos bien sabemos, el aprendizaje del álgebra en la educación obligatoria es considerado de gran importancia en el sentido de la utilidad que tiene para el aprendizaje de contenidos matemáticos más avanzados y su aplicación en situaciones de la vida cotidiana. Sin embargo, las investigaciones ponen de manifiesto las implicaciones que tiene para el aprendizaje del álgebra considerar a la aritmética como su antecesora. A menudo, aunado a la apatía del estudiantado hacia las matemáticas, se encuentran muchas dificultades en la población estudiantil cuando mencionan sus experiencias o la de otras personas frente al álgebra y la aritmética. La imagen que tienen es la de un conjunto de algoritmos que hay que memorizar, tal es el caso de las reglas de factorización o las técnicas para despejar ecuaciones. Un problema fundamental de la enseñanza del álgebra es que el alumnado memoriza conceptos, procedimientos y algoritmos sin ninguna comprensión de su significado y sin construcción de sus relaciones. Por lo cual, este curso se erige como una oportunidad y uno de los espacios fundamentales donde el docente titular puede cambiar y transformar esa concepción, generando una cadena de estrategias y dinámicas que más tarde puedan ser reproducidas y mejoradas por los futuros docentes y que conlleven a la eventual reconfiguración del concepto que se tiene de las matemáticas, el aprendizaje y su enseñanza durante los distintos trayectos académicos por los cuales atravesamos. Muchas gracias.